Yo, Under Family, NGNC Profet, Beat Manifei Si, no voy a mentir, tu lo vas a sentir, como es mi vivir Profet y Manifei pegando el beat, te hablo claro, si tu la prendes yo la pago Porque así es como lo hago, y los patos pa' su lago, por eso en tu cara me cago Manifei es el mismo, antiterrorismo, yo soy como un sismo, mira afuera el egoísmo Sin ningún retraso, manteniendo el plazo, payaso, es hora de que acates el caso Yo paso tu cara fuerte y duro contra el suelo, abre bien los ojos pa' que vea como vuelo al pelo Pues, espero que lo intente, no invente y deja ya de ser incoherente De frente, con mi flow te parto los oídos, soy fluido y ante las batallas nunca me descuido No despido, con ruido vengo y mando un saludo, para los que me insulten, ante ellos tengo escudo Con el cual me protejo, y en esto no me alejo, yo canto pa' los jóvenes y también pa' los viejos La tiro en español, pues represento el castellano, doy la mano y hoy la hago junto con mi hermano Ya tu sabes, balas locas, el profeta que le mete, from Caracas pa' San Diego, es la unión que lo somete Pa' que entiendas, con mi rap protesta los descartos, voy directo al corazón para que les duela de infarto Soy exacto, hoy en día presento mi pacto, soy como el insecticida, pues yo los mato en el acto Para arriba, rapidez mental, quien me la esquiva, por eso que cuando yo canto no se me acaba la saliva Y derriba el contrincante, liquidando los farsantes, lanzando lo mío profeta fit con el manifestante Ya está dicho, ya está hecho, esto solo forma un trecho, el camino de esta autopista no es solo seguir derecho Los interesados que se abran, no doy comisión, me saludan pues mi hermano, ya grabó con lo que son Esto es sencillo, con mi acto yo doy la lección, ser la voz del que no puede es mi única misión Si, no voy a mentir, tú lo vas a sentir, como es mi vivir Profeta y manifesta pegando el vinte a lo caro, si tú la prendes yo la pago Porque así es como lo hago, y los patos pasos un lago, por eso en tu cara me rara Me raro barato, mezclando lo nuevo con acetato, justicia lírica lo trae, cojan ese dato Estúpido, crees que te luce mi cultura, ya madura pa' las generaciones futuras Como canto yo lo digo, como hablo yo lo escribo, traigo plomo de protesta desde el sur y el esquivo A los falsos los derribo, los reales los motivo, a los pargos los esquivo Doble cara yo capigo, pa' que cojan curso y cuente como bregan los cantantes El profeta va a las locas junto con manifestantes, paso a paso el dos mil ocho en el camino de la suerte Con talento renovado como el del Bolívar fuerte Me comprende Mendes, yo canto de vida, no de muerte Yo hago música pa' varios y hasta el mismo presidente Los que fuman, los que huelen, los que el crack muelo sus dientes Soy como la superficie pa'l que no está sonriente El que hace rap de calle, de protesta de la mente El que cree que es posible salvación del medio ambiente El coherente, pa' los que estén ciegos seré los lentes Y así mismo en el camino no seré condescendiente No me engañes, vivimos en época de novela Yo el rapero, si Daddy Yankee forma tu escuela Venezuela, creemos al cabalas de reales Porque son los peatones y nosotros los ficharán Y si soplara brisa ya tu sabes bien lo que le esperas Se le caen los disfraces Baby Milo y la niuera Como quieras, pues soy tipo serio y no quiero juego Yo le canto con mi hermano de Caracas a San Diego Con la sangre mía yo meto las manos en el fuego Los interesados simples yo les mando un hasta luego No me importa como vistes ni tampoco como ríos Lo que importa es que en la calle nunca tu me subestimes Sí, no voy a mentir Tú lo vas a sentir Como es mi vivir Profeta y Manifest esperando el visteado claro Si tú la prendes yo la pago Porque así es como lo hago Y los patos pa' su lago Por eso en tu cara no me pago NKMC Profeta A.K.A. Balas Locas Fit Manifest Manifest Under Family Ese poco epajugo que hace 8 o 10 años Me decían mono Ahora me dicen de donde me compre la boxe ahora Están con la moda Under Family Y Manifest no está solo Under Family Pedro Santo con el beat Justicia Lirical Magic Family Justicia Lirical Y M.C. Beat Manifest